de las cámaras y ante los micrófonos de Legado TV hoy presentándose en esta conferencia de prensa de la próxima segunda edición de mascaritas del freestyle, buenas tardes amigo. Hola, ¿qué tal amigos de Legado TV? Un honor estar aquí con todos ustedes y compartir este tiempo con con cada uno de ustedes. Hoy se anuncia esta segunda edición de un evento que marcó un parteaguas en la historia de la lucha libre y del freestyle, ¿cómo se siente nuevamente Rey Amón de ser parte de este evento? Mira, al igual que todos ustedes, yo estoy muy sorprendido, yo cuando llegué hace un año que fue el homenaje al señor Sangre Chicana, fue el marca del freestyle y Reino Tibetano metió una producción tremenda, créanme que el freestyle pasado fueron dos escenarios completos profesionales y ahorita yo estoy con la sorpresa de qué viene, ¿no? Al igual que todos ustedes y con la emoción a todo lo que da de sacar la carta, de sacar cada uno de los entrenamientos que nos han dado por parte de Reino Tibetano para dar la mejor lucha. Hoy venimos a una locación diferente, pero que parece que le va a sentar muy bien a este evento. Claro que sí, mira, por el contexto podría parecer que somos algo fuera de lo que es el evento, pero créanme que no, Reino Tibetano echa la casa por la ventana y el evento va a estar mira, 10 de 10, fuera calidad. De eso se ha encargado el Reino Tibetano de darnos calidad en los eventos, de mantener también contentos al roster, por supuesto, y de hacerlo imposible como hacer un evento de lucha libre en un lienzo charro, vaya. Claro que sí, mira, la verdad te digo, freestyle, lucha libre, un lienzo charro, dirán, esto está de locos, ¿qué está sucediendo? Pero para que no se queden con la verdad de qué está sucediendo, vengan este 15 de abril a lienzo charro, deportivo, muy cerca del metro deportivo Oceanía, y verán la locura que Reino Tibetano es capaz de hacer, juntando el freestyle, la lucha libre, y presentándose en un lienzo charro. ¿Qué le promete Rey Amón a toda esta bonita afición que se va a dar cita este próximo 15 de abril? Mira, simplemente te promete una lucha de calidad, como la que estamos acostumbrados a dar dentro del Reino Tibetano, no es tanto hablar, tanto decir, creo que las cosas se ven allá arriba, la verdad es que ya me he enfrentado a Andresa, a varios de los chicos, entrenamos juntos, somos un grupo, Reino Tibetano es un conjunto, y créanme que no nos desconocemos, es una lucha bastante buena, por lo mismo, no nos desconocemos, sabemos de qué pie coge a cada uno de ellos, y creo que ese va a ser el talón de Aquiles de cada uno, saber por dónde atacar. Por supuesto, y por qué no despedirnos nuevamente invitando a este público, y por qué no se pueden perder este magno evento de lucha libre y freestyle. Mira, no lo pueden perder porque estará Reino Tibetano presente con el freestyle, homenajeando a una leyenda viviente como es el señor Villano IV, así que amigos, neta, cáiganle aquí al lienzo charro, que estará de locos ese día, y por supuesto, estará presente en la realeza eterna, Rey Amon, y los invito a que se suscriban y que sigan como ya lo han hecho a mis amigos de Legado TV. Muchas gracias.